La voz de la misericordia te invita a conocer el santo del día Santos 40 mártires de Sebaste Cuando el gobernador de Cappadocia y de Armenia Menor publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión 40 soldados que pertenecían a la Legión del Trueno y de diferentes nacionalidades estacionados en Sebaste se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y declarándose firmes seguidores del Señor pese a las amenazas y halagos Como los mártires permanecieron inconmovibles el juez mandó que les diera tortura y les arrojaran al calabozo Sin embargo el gobernador furioso ante la obstinación de los mártires los sometió a que fueran llevados desnudos a un lago helado junto al cual había un baño tibio para los que se dieran Los mártires oraron al Señor pidiendo que ninguno de ellos renegara de su fe y se diese a la tentación de abandonar el lago Después de tres días y tres noches de agonía solo uno de ellos renegó de la fe pero la reacción que le produjo el agua caliente después del intenso frío le costó la vida perdiendo así la salvación eterna Al enterarse de lo sucedido los mártires se afligieron mucho pero el Señor les consoló reemplazando milagrosamente al desertor ya que uno de los guardias se convirtió al cristianismo y por inspiración divina compartió con ellos el martirio Santos 40 Mártires de Sebaste Has conocido un modelo para crecer en tu llamado a la santidad Pilar ¿Tú están llegando a la santidad de la NBA? No es que una島 para crecer